Chilevisión Noticias ...se centra en lo que está ocurriendo. Por un lado en Viña del Mar y por otro lado en Melipilla, porque son incendios que están amenazando zonas habitadas. De hecho, en el caso de Melipilla, ya lo vamos a profundizar, ha sido necesario por parte de la ONEMI instruir la evacuación de cuatro zonas pobladas. Vamos a partir en primer lugar a Viña del Mar. Desde allí nos informa Pedro Garrido acerca de lo que está ocurriendo con el incendio forestal allí. Pedro, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Continuamos nosotros a un costado del Jardín Botánico en este siniestro que dejó 110 hectáreas consumidas. Información preliminar confirmada solo hace algunos minutos atrás de parte de las autoridades. Vamos a ingresar junto a nuestro camarógrafo Iván Guerrero a lo que son los predios del Jardín Botánico. Ustedes pueden apreciar cómo todavía hay algunos troncos que están completamente encendidos. Continúa el trabajo principalmente de las unidades aéreas. Y esto mantiene con alerta roja a la ciudad de Viña del Mar. Otro de los siniestros que también es importante acá en la zona centro es el que se registra en la comuna de Quintero, donde se han consumido 40 hectáreas. Entre los dos ya hay seis viviendas afectadas. Durante la jornada conversamos con el director del Jardín Botánico. Él nos aseguró de que cuando ingresó al lugar vio dos focos bastante claros al interior del jardín. Eso es información que ya fue corroborada por las autoridades asegurando de que este incendio sería intencional. Lamentablemente este incendio se propagó rápidamente producto de las altas temperaturas, producto de las fuertes rachas de viento y las pavesas. Pavesas quisieron saltar este siniestro hacia el sector, cruzando la calle hacia el sector norte. Específicamente situación que motivó estas 110 hectáreas que han sido totalmente consumidas por el fuego. Estos incendios no están controlados, están activos todavía. Tanto el incendio de acá del Jardín Botánico en Viña del Mar como también el incendio de Quintero, que durante la tarde se proyectó el viento, cambió la dirección y no se fue hacia Quintero, sino que se devolvió hacia el sector de Colmo, provocando también la afectación de otras cuatro viviendas. Pedro, cuando nos cuentas el tema de las viviendas, que es lo que más preocupación ha generado durante esta jornada, seis viviendas afectadas en Viña del Mar, cuatro por el incendio que se movía hacia el sector de Quintero. ¿Fueron evacuadas estas viviendas? ¿Significan pérdida total? ¿Significa personas damnificadas? ¿Nos podrías entregar más detalles de qué ha pasado con las personas que habitan en ese sector y que han sido afectadas por estos incendios? En lo particular son seis viviendas en total, dos en Viña del Mar y cuatro en la comuna de Quintero. Por ejemplo, en el sector de Puente Colmo se desarrolló lo que es la evacuación preventiva de algunas viviendas para evitar justamente que las personas se vieran afectadas producto del fuego. Por ahora la situación están, las personas se trasladaron a viviendas de familiares. De igual forma, por ejemplo, la alcaldesa Macarena Ripamonti nos confirmaba que ya fue habilitado un albergue en la eventualidad que se necesite, teniendo en cuenta de que este incendio todavía está activo. Y por ejemplo, donde estamos apreciando nosotros a esta hora las imágenes de nuestro camarógrafo, un centro ceremonial mapuche fue una de las viviendas afectadas. Conversamos también con el Lonco, justamente, de este lugar y nos aseguraba que lo complejo es que no había agua en la parte alta. Una situación que incluso fue subsanada por camiones aljibes que llegaron de varias comunas de la región de Valparaíso. Pasemos a revisar justamente lo que nos comentaba la alcaldesa Macarena Ripamonti de este siniestro que mantiene con la alerta roja Viña del Mar. Más controlada, la preocupación principal ahora es la comunidad y el centro ceremonial de la comunidad mapuche de Real Murrayen, Choclafquén. Ahí van personas voluntarias también a ayudar. Un punto de difícil acceso donde el municipio ya está trabajando, que es básicamente el asentamiento humano que está más perjudicado. Estamos al pendiente de que el flujo de los vientos y los nudos no cambien para que no sea perjudicado otro asentamiento cruzando el troncal norte, pero ya está bastante controlado. Pedro, en el caso de este centro ceremonial del cual nos contaba, ¿finalmente logró ser salvado de las llamas o fue afectado también por el incendio? No, el centro ceremonial resultó completamente destruido. De hecho, la Lonco nos aseguraba que incluso un escenario que había sido construido hace poco también se vio afectado. Está el sector negro, producto del humo. Lamentablemente, y lo mencionamos, este incendio fue intencional. Y caminando un par de metros a un costado justamente de esta ruta que une Viña del Mar con la ciudad de Quilpue, una ruta alternativa que pasa por el Jardín Botánico, podemos apreciar gran cantidad de material, escombros, también botellas, bebidas alcohólicas, latas de cerveza, lo que facilita, producto de las altas temperaturas, este efecto de lupa para poder iniciar distintos siniestros. Es una situación que tiene que ser analizada, tiene que ser revisada de parte de las autoridades teniendo en cuenta de esta importante afectación al pulmón verde de Viña del Mar, un centro que recibe aproximadamente a 3.000 visitantes por jornada. Por lo tanto, es algo que tiene que ser analizado y revisado durante las próximas horas. Personal de CONAF también entregó detalles de la labor que se ha sido desarrollada, principalmente con brigadas terrestres, haciendo cortafuegos y también con unidades aéreas. Pasemos a revisar qué nos comentaba. Tenemos nueve brigadas y tenemos seis elementos aéreos, entre aviones y helicópteros. Más todo lo concerniente a bomberos, bomberos de Viña, bomberos de Quilpue y camiones aljibe y todo lo necesario para poder operar de manera continua hasta que podamos controlar este incendio. Hay una amenaza de vivienda y estamos recomendando a la población de mantenerse alerta. La amenaza no es inminente, pero tenemos un cuidado que la población debe tener, sobre todo hacia el sector de Canal Chacao, de la calle Canal Chacao. Pedro, sabemos que, más allá del enorme esfuerzo que hacen, como siempre, los brigadistas de la CONAF, los bomberos, todas las personas que trabajan en el combate a los incendios forestales, sabemos que los factores meteorológicos son muy importantes en la propagación de ellos y hay tres factores fundamentales. Temperatura, humedad y velocidad del viento. ¿Cómo están esos factores hoy día en Viña del Mar a esta hora y qué tanto pueden ayudar a que la emergencia pueda superarse? En lo particular, cuando se iniciaron estos incendios, la temperatura era bastante elevada. Estábamos cerca de los 26 grados. Una humedad muy baja, también cercano al peligroso 30-30, como se conoce, el fatídico 30-30-30. Una situación que claramente provocó que la afectación fuera mucho mayor. En el sector de Quintero, el viento cambió de dirección durante la tarde, lo que provocó también que se desplazara hacia el sector de Puente Colmo, un lugar donde incluso hay cerca de 4.000 viviendas por minuto. La emergencia fue muy compleja, se trabajó intensamente. Incluso unidades de acá de Viña del Mar se trasladaron rápidamente hacia el sector de Concon para poder combatir este siniestro, realizando una especie de cortafuego de agua para evitar que las llamas se acercaran a las casas. Ahora la situación está mucho más tranquila, no hay mayor complicación porque descendió la temperatura, está corriendo una brisa un poco más tenue, por lo tanto no hay mucho viento, pero de igual forma ambos incendios permanecen activos, no están ni controlados ni contenidos. Existen las emergencias activas por ahora y se está trabajando en base a eso. Se habló incluso que durante la noche va a continuar todo el trabajo. Pasemos a revisar justamente las declaraciones de la Alonco, en este caso del centro ceremonial. Se perdió una ruta, se perdió todos los piñes del centro ceremonial y se quemó el escenario que se había levantado ahora a poquito y se quemaron los estanques que teníamos grandes de mil litros de agua que también abastecía para la comunidad, ahora quedamos con menos. Y se quemó todo alrededor, por todo lo que es la planta nativa que tenemos nosotros ahí, que nos ha costado años reforestar este lugar, este espacio, y se quemó todo. Eso es lo que más sentimos, son las plantas que hemos cuidado, la reforestación. Ahí está el detalle entonces de la situación en este centro ceremonial. Lo decías Pedro, aquí el 30-30-30 es considerado como la más difícil circunstancia en términos meteorológicos, o sea que las temperaturas vayan arriba de los 30 grados, que el viento también vaya arriba de los 30 kilómetros por hora y que la humedad baje del 30%, condiciones que lamentablemente se están dando en algunos sectores del país. Tenemos incendios activos entre la región de Valparaíso y la región de la Laucanía, más de 30 focos activos durante la jornada de hoy. Y esto es un aviso de una temporada de incendios forestales que puede ser muy complicada. Sabemos que las condiciones meteorológicas se están volviendo cada vez más extremas, producto de la emergencia climática global. Lo estamos viviendo en esta semana con una ola de calor que ha tenido temperaturas muy, muy altas, por ejemplo, en Santiago, entre otros puntos de la zona central. Y por lo tanto, los incendios forestales son una preocupación muy relevante para el verano que está por comenzar. Pedro, ¿cuál es la situación en la región de Valparaíso? ¿Cuáles son los focos también de mayor preocupación? Sabemos además que hoy la atención está puesta en Viña del Mar. Pero sabemos que, por ejemplo, en los sectores altos de Valparaíso hay muchísima preocupación siempre porque cualquier incendio forestal puede llegar muy rápidamente a zonas que están densamente pobladas, zonas donde es muy difícil evacuar a las personas. Y además, el trabajo tanto de brigadistas como de bomberos por las condiciones geográficas del lugar se hace tremendamente difícil. ¿Se ha hecho lo suficiente durante este año en términos de medidas de mitigación, de limpieza de las quebradas, que también suelen tener basura, que es un elemento muy complejo? ¿Cómo se prevé este verano en Viña del Mar y en Valparaíso? En lo particular, para que la gente de sus casas se haga una idea, solo el día de hoy existieron cinco incendios forestales que se registraron en distintas comunas, parte de Altavalparaíso, acá en Viña del Mar, pavesas saltaron hacia la comuna de Quilpue, también en Quintero, también lo que es el sector de Taolango, pero telegráfico de la siguiente manera, y es una nota que hicimos durante los últimos días también para Televisión Noticias. Una particular en un bloc de Miraflores se organizó con los vecinos para desmalesar lo que era el entorno de su bloc. El municipio de Viña del Mar partió a esta mujer, le cursó una infracción, porque la maleza que sacaron la botaron en un contenedor de basura que estaba fuera del bloc. O sea, ahora durante la tarde en redes sociales se han realizado una serie de imágenes donde se aprecia a personas desmalesando. Hay cuestionamientos, algunos aseguran que esto debiese ser labor del propio municipio o de cada uno de los municipios, o labor conjunta con los vecinos, pero de igual forma no hay todavía un trabajo definido. Las brigadistas de CONAFE hacen sus esfuerzos, bomberos hacen los esfuerzos necesarios, pero si no hay un autocuidado, si las personas no cuidan su entorno, o los particulares no limpian las malezas que están a los costados, justamente sus propiedades, ocurre esto. Lamentablemente, y también lo pudimos apreciar durante la jornada de hoy, más allá de las pavesas, de las hojas o de las ramas de árboles incandescentes que saltan, también existen las pavesas vivas, las pavesas animales, que son lamentablemente los animales silvestres que son afectados por el fuego, tratan de huir, pero arrastran justamente las llamas, y es lo que también pasó en algunos sectores de acá, donde hay focos bastante definidos, y se aprecia justamente, lamentablemente, estas pavesas vivas que caen y provocan estos siniestros. En lo particular, se han desarrollado algunos trabajos bastante puntuales, pero no es suficiente. Tenemos esta emergencia, que son 110 hectáreas en el Jardín Botánico, un lugar, un pulmón verde acá en la Comuna de Viña del Mar, y que resultó prácticamente con el sector de reforestación, el sector de cuidado de flora nativa, bastante afectado, y que tendrá bastante tiempo para poder recuperarse. Gracias, Pedro. Ya vamos a hablar contigo con lo que está ocurriendo allí en la región de Valparaíso, Viña del Mar y Quintero, entonces, han tenido declaraciones de alerta roja durante la jornada de hoy, también en la región metropolitana Melipilla y San Pedro, y a ellos se han sumado, además, ya tres comunas más en la zona centro-sur del país, de acuerdo a lo que está informando la ONEMI. Vamos a revisar, entonces, la última información de la ONEMI, que tiene que ver con la evacuación que se ha instruido para cuatro sectores poblados de la comuna de Melipilla por este incendio forestal. Por incendio forestal, ONEMI evacúa sectores de Mandinga, Altos de Popeta, San Juan de Popeta y Callejón Ovejería. Los cuatro están ubicados en la comuna de Melipilla. La instrucción es que las personas en esos sectores evacúen hacia Cancha Mandinga. Todo esto se envió mediante un mensaje de mensajería SAE, o sea, a las personas hace un poco más de una hora, a las 7.21 de la tarde, que viven en ese lugar, les llegó un mensaje a sus teléfonos celulares, o al menos así debería haber funcionado, diciendo entonces que era necesario que evacuaran inmediatamente esos sectores poblados debido a la situación que se está viviendo allí. Vamos de inmediato a Melipilla con Marco Sorellana para que nos cuente más del avance de este incendio forestal. Y Marco, nuestra principal preocupación, por cierto, qué ha pasado con las personas que viven allí, si esa evacuación ya pudo completarse de los cuatro sectores que la ONEMI ha instruido que debían ser evacuados por el riesgo de que el incendio forestal llegara a esa comuna. No sé si me escuchas, Marcos. Buenas noches. Claro que sí, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos desde la comuna de Melipilla en estos minutos donde también se está registrando un incendio forestal de proporciones. Es por eso que ya hay diversas viviendas que han sido consumidas rápidamente por las llamas. Y es por eso que estamos justamente con el comandante, el Corpo de Bomberos Comandantes. Estamos en vivo para Televisión Noticias. ¿Se nos puede comentar un poco el panorama con el que ustedes se están enfrentando en estos minutos? Bueno, nos encontramos trabajando en el sector de Mandinga, Popeta, en la ruta que conecta Melipilla con Rapel, un incendio forestal que ya lleva arrasadas aproximadamente 400 hectáreas. Y tenemos una cantidad incalculada de viviendas que ya han sido quemadas totalmente por el fuego. Tenemos cuatro personas lesionadas, de ellas dos graves por quemaduras de fuego. y seguimos trabajando en este lugar para tratar de controlar esto, pero por el momento no tenemos opciones de control, a pesar de que tenemos 24 cuerpos de bomberos de la región metropolitana apoyando a Melipilla, más el cuerpo de bomberos de San Antonio. ¿Hay bomberos lesionados y también civiles, por lo que tengo entendido? Sí, tenemos, como te decía, cuatro civiles lesionados, dos de ellos graves por quemaduras, y algunos bomberos, obviamente, por razones del combate mismo, que se enteraron algún clavo, quemaduras pocas, pero afortunadamente nada grave. Por lo menos los civiles estamos bien preocupados, fueron trasladados por SAMU a Santiago. ¿Hasta qué hora aproximadamente van a estar trabajando acá? Porque recordemos que se acaba la luz día y ahí el trabajo complica mucho más. Nosotros, mientras hayan viviendas en riesgo, vamos a seguir trabajando toda la noche, sin parar, y estamos ya realizando los recambios con los cuerpos de bomberos de la región metropolitana, y esto va a seguir, lógicamente, mañana con el apoyo que tenemos de CONAF, carabineros y todas las instituciones que están involucradas en este tipo de incendios. Muchas gracias, comandante. Tenemos, precisamente, también a la general Patricia Vázquez, Jefa de Zona Metropolitana, que también nos tiene antecedentes con respecto a este caso, porque, recordemos, no puede pasar ningún civil ni vecino hacia este sector. ¿Han tenido problemas también por aquello? Sí, efectivamente, lamentablemente nos encontramos en esta situación. ¿Qué es lo importante? Que la gente no ocupe la ruta G60. Está totalmente cerrada, porque tratan de ingresar a los sectores justamente donde están viviendo, pero no pueden ingresar, porque en el sector de Popeta y Mandinga, claramente la situación es de emergencia. Ya en este momento, como dijo el comandante de bomberos, hay 400 hectáreas sin estradas. Hay albergues habilitados, carabineros están evacuando personas, viene gente de refuerzo, ya está acá, que es control de orden público para apoyar los cierres de calle y evacuar la gente. Está la totalidad del personal del área de Melipilla también trabajando y, lógicamente, colaborando con bomberos, quienes son los especialistas en el combate de los incendios. ¿Qué pasa si algún vecino dice mi casa se está quemando, quiero pasar, no se puede? No, no se puede, por seguridad. La verdad que la responsabilidad de la gente es ella, respetar lo que está ordenando Carabineros de Chile. No pueden ingresar, porque al ingresar ellos tienen riesgo de fallecer. Como bien dijo el comandante de bomberos, ya tenemos cuatro lesionados, tenemos una persona fallecida, entonces esto es una emergencia real que está aquí en el sector de Melipilla. Muchas gracias. Bien, Daniel, esas son las declaraciones por parte de bomberos y también por parte de carabineros con respecto a este incendio forestal de proporciones, son cerca de 400 hectáreas que están siendo consumidas, lamentablemente, por las llamas. Marco, nos ratifica la información, entendemos que entonces son cuatro personas lesionadas, dos de ellas heridas, heridas de gravedad me refiero. No sé si nos escucha Marco, aparentemente hay algún problema ahí en la comunicación para poder chequear correctamente la información acerca de las personas afectadas por este incendio. Decía recién el vocero del cuerpo de bomberos que se trata de civiles y dos de ellos estarían en estado grave debido a haber sufrido quemaduras en este incendio. El llamado también muy importante es a que no se utilice la ruta G60, que es la ruta que une Melipilla con la central de Rapel. No utilizarla porque el incendio se está produciendo precisamente en las inmediaciones de esa zona, de la zona que se une entonces por la ruta y hay que reiterar el llamado, que es un llamado que ha hecho la ONEM y de manera obligatoria que estos cuatro zonas de la comuna de Melipilla deben ser evacuados. Estos cuatro sectores deben ser evacuados porque hay un riesgo que es inminente para la población. Lo vamos a reiterar. Los sectores son Mandinga, Altos de Popeta, San Juan de Popeta y Callejón Ovejería. Esos son entonces los cuatro sectores que han sido afectados y que deben ser evacuados necesariamente para intentar evitar que haya más personas lesionadas por este insecto. Esa es la situación entonces que estamos viendo en la región de Valparaíso por un lado, también en la región metropolitana por otro y debemos recordar además que hay también tres comunas más para las cuales hace algunos minutos la ONEMI ha declarado alerta roja. Romeral, Curicó y San Clemente. Marco, no sé si nos escuchan nuevamente a ver si podemos retomar la comunicación. Gustavo está trabajando con seis bombas y está apagando una copia de vehículos. Claro, Daniel, mira, vamos a preguntarle precisamente esta situación al comandante, comandante, ¿hay personas o no fallecidas? ¿Existe también finalmente ese rumor? Nosotros solamente sabemos de un rumor de una persona fallecida. Desconozco si el presente que salió a Melipilla grave en el SAMU falleció después. Eso lo desconozco, pero hasta el momento solo hemos evacuado personas con heridas graves por quemaduras. Pero no hay personas fallecidas ni nada por el estilo. Ese podría tratarse de un civil esa persona grave que usted dice. Claro, lo más probable, porque las personas que hemos evacuado han sido solamente vecinos del sector. Vecinos del sector y más allá no tengo información. No sé si CONAF tendrá información también relevante que informar. Claro, pero por el respecto de esa misma situación sale bastante gente también escapando de la llama, pero también hay otras que se quedan para poder salvar su vivienda. Claro, y es importante hacer un llamado a la gente que tampoco venga a turistear, como se dice vulgarmente en Chile, el incendio, porque nos está generando un problema de tránsito que Carabineros están tratando de solucionar y donde hay tráfico de carros bombas en ambas direcciones y nos puede generar un accidente. Súper, muchas gracias comandante. Bien, ahí finalmente queda aclarado el tema de si hay o no una persona fallecida acá en este punto. Sí, Marco, no sé si me escuchas, pero ustedes están ahí en la ruta G60 porque se veía algún tránsito de vehículos que daban la impresión de ser vehículos civiles en ese sector. No sé si era que todavía no se había cortado totalmente la ruta. Si nos puedes aclarar cuál es la situación porque recién veíamos todavía algunos vehículos circulando por allí. ...cacería hasta donde pueda llegar y de ahí pararlo necesitan los recursos que necesiten ahora. ¡Hala, Marco! Claro, finalmente ahí escuchábamos las declaraciones. Daniel, está bastante complicado sobre todo el tema de la comunicación, las llamadas acá. La señal es bastante mala, pero claro, entendemos que es producto del trabajo que está realizando personal del Cuerpo de Bomberos de acá en este sector de Melipilla. Reiteramos esta ruta que une, para que usted se haga una idea lo que es Rapel, Pichilemu, San Antonio, se encuentra completamente cortada. Los vehículos que van transitando en este sector en dirección hacia el norte es la persona, los vecinos que están siendo evacuados en este punto porque claro, se activaron también todas las alarmas de Onemi a través también de este sistema SAE que cuentan los teléfonos celulares. Justamente cuando nosotros veníamos llegando hasta este punto nos comenzaron a sonar los teléfonos del camarógrafo, del conductor y también el mío para que evacuáramos finalmente este lugar y está claro porque las llamas están avanzando y en esta hora está comenzando a correr un viento bastante fuerte que en este caso va a perjudicar también el trabajo de bomberos porque lamentablemente el fuego se va a comenzar a extender aún más rápido. Claro, lo del viento es preocupante lo decíamos porque además las temperaturas en el caso de la región metropolitana han sido muy altas y se mantienen inusualmente muy altas por encima de los 30 grados cuando ya son prácticamente 10 minutos para las 9 de la noche. Estamos esperando una vocería oficial de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior la ONEMI esto debería ocurrir alrededor de las 9.15 de la noche nos han dicho que va a haber un balance para actualizar la situación en cuanto a cantidad de hectáreas que han sido afectadas por estos incendios cuántos de los 30 y tantos focos que teníamos hace un rato permanecen todavía activos estábamos con focos activos entre la región de Valparaíso y la región de la Araucanía y también cuál es la situación entonces que está ocurriendo específicamente allí en Melipilla que hoy es el mayor foco de preocupación porque ha sido necesario evacuar 4 zonas habitadas hay también al menos 4 personas lesionadas según la información que maneja bomberos dos de ellos civiles que estarían en condición grave después de haber sido afectados por las llamas y por lo tanto la situación en términos también de la población civil que más preocupa es la que está ocurriendo en Melipilla y también queremos tener más antecedentes sobre lo que ocurre en la región del Maule con tres comunes que también han sido declaradas alerta roja hace algunos minutos por la ONEMI así que todas esas situaciones las vamos a ir intentando aclarar con información en terreno y también con la información oficial de la ONEMI escuchemos algunas de las declaraciones que hemos recogido acerca de la situación de personas que han sido afectadas por estos incendios en Melipilla pasó bien cercano gracias a Dios hay agua acá así que por eso lo pudimos controlar y gracias a bomberos vecinos y familia nosotros venimos del sector de Alto Topopeta venimos recorriendo hasta acá hacia Mandinga y venimos a ayudar a nuestros familiares para que el fuego no se extiende hasta acá ha costado mucho hemos pasado por altos sitios y con las palas gracias a Dios hemos podido salvar algunos lugares pero lamentablemente varios hogares han sido destruidos Marcos tú que estás en terreno nos puedes contar algo más del lugar específico estamos cerca del kilómetro 19 de la ruta 60 que une Melipilla con Colbún cuál es la situación allí en términos de lo que sucede es un sector totalmente urbano es un sector más bien rural con algunas casas cuáles son los sectores que es necesario evacuar y de cuánta gente aproximadamente estamos hablando allí en ese sector de Melipilla este es un sector más bien rural no es un sector urbano hay casas que están habilitadas finalmente en diversas zonas pero es por eso que finalmente el aviso de Onemi mira te lo voy a leer textual dice evacúe San Juan de Popeta y Callejón Ovejería a Cancha Mandinga por incendio ese fue el mensaje que nos llegó a las 7 con 22 minutos de esta tarde y no hemos vuelto a recibir otra clase de mensajes por parte de la Onemi así que es por eso que este es un punto bastante vital para los equipos especializados de bomberos porque en este punto es donde está finalmente en estos minutos me está sonando nuevamente el teléfono dice evacúe parcelación Bosque Santa Cecilia por camino Praderas de Codigua por incendio acaba de llegar el aviso por parte de la Onemi en este punto no sé si ustedes escucharon también el teléfono y estamos justamente en donde es el Bosque Santa Cecilia y es por donde mismo van saliendo en este minuto los carros bombas de este punto que es bastante importante en la comuna de Melipilla es por eso que hay diversas casas nosotros precisamente conversábamos con algunos vecinos antes de iniciar el noticiero y nos comentaba que ellos contaron cinco viviendas ya completamente consumidas por las llamas nos imaginamos que es mucho más precisamente le conversábamos le preguntábamos a carabineros y también a bomberos con respecto a la situación de una persona que estaría eventualmente fallecida eso hasta el minuto sigue siendo un rumor aunque claro fue trasladada una persona con al menos el 70% de su cuerpo quemado hasta el hospital de Melipilla así que es por eso que sigue siendo materia de investigación por parte de los equipos especializados instalados acá en este punto y es por eso que hay muchísimos vecinos que siguen evacuando en este mismo lugar ¿por qué? porque se les pide de que salgan sigue siendo bastante peligroso lo escuchábamos en voz finalmente de bomberos que como se dice finalmente en buen chileno no hay que venir a turistear a observar lo que está pasando acá en el incendio y recordemos que acá los bomberos en este caso el personal de CONAP son los únicos encargados de poder trabajar en este siniestro hay bastantes civiles vecinos y lo entendemos claramente que quieren salvar sus viviendas te escucho Daniel si Marco tú nos habías contado entonces que cuando ustedes ya estaban llegando al lugar a las 7.22 de la tarde les llega efectivamente al teléfono celular esta notificación o sea estaba funcionando correctamente el mensaje nos puedes reiterar dice que te llegó un mensaje ahora nos puedes reiterar que dice ese nuevo mensaje si el mensaje no se acaba de salir de mi teléfono pero el mensaje que salía a las 7.22 minutos porque yo le saqué un pantallazo finalmente para tener ese registro dice onemi 2 puntos evacúe San Juan de Popeta mira acá me está llegando otro mensaje ahora dice evacúe parcelación Bosque Santa Cecilia por camino Praderas de Codigua por incendio eso es lo que indica finalmente este mensaje que sigue llegando a mi teléfono en estos minutos cuando ya estamos en vivo son las 8.56 minutos de la tarde así que sigue sonando no sé si ustedes pueden escuchar un poco el ambiente te anticipaste precisamente como te llega el mensaje a ti primero porque estábamos viendo las cuentas en redes sociales de la onemi que todavía no habían subido ese mensaje pero ahora acaban de subirlos algunos segundos solamente exactamente el mensaje que te había llegado a ti uno o dos minutos antes por incendio forestal onemi evacúa parcelación Bosque Santa Cecilia repetimos evacuar parcelación Bosque Santa Cecilia o sea se suma un quinto sector a los cuatro que ya estaban manera Mandinga Altos de Popeta San Juan de Popeta y Callejón Ovejería se suma ahora como quinto sector que debe ser evacuado la parcelación Bosque Santa Cecilia la instrucción es que las personas se muevan hacia las praderas de Codigua esto debido al incendio en la comuna de Melipilla reiteramos entonces un quinto sector habitado que debe ser evacuado según la instrucción de la onemi parcelación Bosque Santa Cecilia evacuar hacia las praderas de Codigua y por lo tanto se suma un nuevo sector más a estos sectores que deben ser deben ser evacuados esto es algo que debe hacerse de manera obligatoria por la propia seguridad de las personas que se encuentran allí evacuar con calma pero con la mayor celeridad posible no quedarse intentando resguardar las casas y nada por el estilo es necesario por la seguridad de los habitantes que esta evacuación se haga de la manera más ordenada más tranquila pero también más expedita posible ya tenemos lamentablemente los casos de al menos cuatro personas heridas dos de ellas lesionadas o en uno de los casos lesiones de muchísima gravedad y por lo tanto para evitar nuevos incidentes que afecten a personas por favor les pedimos que se sigan las instrucciones de la onemi y que ese sector habitado también pueda ser evacuado lo antes posible así que ahí está está funcionando también el sistema de mensajería que es algo positivo que lo hemos podido ver en vivo incluso antes de que la onemi suba la información a redes sociales se activa el sistema de mensajería y las personas que están en ese lugar como nuestro equipo que está trabajando el equipo de chilevisión aquí están recibiendo esas actualizaciones en sus teléfonos claro y eso finalmente es lo que se se agradece sobre todo para las personas que en este punto ya no cuentan con señal telefónica de hecho a nosotros nos costó muchísimo poder tener retorno para poder conversar contigo y también contarle a todos quienes están en sus casas o viéndonos a través de su dispositivo lo que acá está pasando por eso este sistema por mucho que no haya la señal 4G o hasta 2G sigue llegando así que afortunadamente se agradece esa situación las personas de eso sí están ya prácticamente con sus celulares prácticamente apagados porque conversábamos con uno de los vecinos nos indicaban que le quedaba 2% de batería y tenía que ponerse en contacto finalmente con sus familiares para indicarles que estaba bien ahí el tema es que si había o no señal para contarles de que estaba en buenas condiciones o que tenía que evacuar porque acá llega personal de bomberos les pide finalmente que tengan que salir de su vivienda porque lamentablemente las llamas siguen avanzando de forma bastante rápida y donde personal de CONAF y personal de bomberos están haciendo todo lo que pueden Marcos tú has hablado allí con personal precisamente en terreno nos lo contabas antes con 24 compañías de bomberos si no recuerdo mal que se han movilizado hacia ese sector se están haciendo también recambios de compañías para que puedan llevar refuerzos y además con personal de la CONAF que también está trabajando allí ¿qué te decían en términos de las expectativas que hay para lo que ocurra durante la noche que ya cae sobre la región metropolitana y para mañana? ¿cómo se vislumbra las condiciones meteorológicas y qué preocupación hay sobre cómo pueda seguir avanzando este incendio? claro conversábamos precisamente con bomberos y bomberos nos indicaban que ellos van a trabajar toda la noche si así es necesario para poder salvar las viviendas que están acá en el lugar lo que no es así y también muchas veces que nos indica personal de CONAF que se hace bastante peligroso sobre todo cuando ya se acaba lo que es la luz día eso complica muchísimo el trabajo de bomberos y también personal de la misma CONAF que son los equipos especializados en esta clase de emergencia y es por eso que están aprovechando lo que más que se puede poder tener esta luz día porque son ya las 9 de la noche y la luz día finalmente va a durar unos 20 hasta 30 minutos más y ahí finalmente va a caer la noche y los equipos el trabajo acá lamentablemente va a tener que pausarse o cesar aunque claro personal de bomberos ya argumentó de que ellos van a seguir trabajando para poder salvar a todas las personas que claro esté dentro del radio y dentro del trabajo finalmente lo que están realizando ahí claro que sí te comento porque las situaciones en términos meteorológicos bastante especial por decirlo menos tenemos cuando son las 9 de la noche en Santiago una temperatura de 29.2 grados a las 9 de la noche o sea las condiciones meteorológicas siguen siendo bastante inusuales para un horario como este la humedad además es muy baja sabemos que eso es un factor también que ayuda lamentablemente a la propagación de incendios forestales tenemos una humedad del 18% en este momento en Santiago en general las temperaturas en Melipilla suelen ser un poquito mayores además que las que se dan en Santiago así que debemos estar cerca de los 30 grados por lo menos allí en Melipilla y de nuevo lamentablemente con una humedad que es muy baja lo que también colabora con que sea más difícil la extinción o el combate de estos incendios forestales te vamos a dejar por un minuto Marcos allí en la situación que estás reporteando en Melipilla y vamos a volver con Pedro Garrido Viña del Mar para que nos cuente más novedades acerca de cómo avanza el combate a las llamas allí en el sector de Jardín Botánico Pedro estamos contigo hola como están si ha bajado ya considerablemente lo que es la fuerza del fuego acá en el sector de Jardín Botánico de igual forma una superficie preliminar por ahora de 110 hectáreas de matorral bosque consumido por completo por las llamas incluso este centro ceremonial que lo mencionábamos hace algunos minutos atrás se entregó un nuevo reporte de parte de la CONAF respecto de este incendio que afecta al sector de Concon Quintero específicamente el sector de las Javiotas Puente Colmo y tiene ya una afectación cercana a las 140 hectáreas sería el incendio más grande que se registra a esta hora en la ciudad o en la región específicamente de Valparaíso provocando también estas cuatro viviendas que resultaron completamente destruidas producto del fuego incluso hay algunos registros en redes sociales donde se aprecia la gente que salió corriendo de estas propiedades no serían propiedades o no serían poblaciones las que están siendo afectadas sino que terrenos o casas aisladas una de otras las que se vieron afectadas por el fuego de igual forma continúa el combate lo mencionaba la propia delegada presidencial hace algunos instantes atrás también CONAF y ONEMI que va a continuar el trabajo durante toda la noche de los brigadistas de CONAF y de voluntarios de bomberos se van a poner cuadrillas en distintos puntos para resguardar la seguridad de las personas principalmente las que están cerca de eventuales focos del fuego y producto del cambio de viento se pueda trasladar hacia esos lugares se está continuando y ya esperamos que dentro de los próximos minutos finalice lo que es el combate aéreo debido a que ya la luz del día está oscureciendo por lo tanto ya es mucho más complejo continuar con el trabajo aéreo de igual forma vamos a continuar con el trabajo terrestre durante los próximos minutos acá en el sector muchas gracias Pedro en Viña del Mar muchas gracias Marcos de Melipilla dejamos por un minuto esta información pero estamos atentos a la actualización que haga la ONEMI también queremos saber más antecedentes sobre las comunas en la región del Maule que han sido declaradas también en la alerta roja tenemos siete comunas en la alerta roja dos en la región de Valparaíso dos en la región metropolitana tres en la región del Maule más adelante vamos a tener más antecedentes acerca de aquello y también lo que está ocurriendo con la evacuación de zonas habitadas y lamentablemente con civiles lesionados también por el incendio en Melipilla gracias Pedro gracias Marcos volvemos en algunos minutos con ustedes y vamos a cambiar de tema cuatro jóvenes fueron encontrados muertos al interior de un automóvil que chocó contra una barrera de contención en la granja en un principio parecía un accidente pero luego se descubrió que tres de ellos tenían impactos de bala en sus cuerpos lo único que escuchábamos eran balazos puros solamente balazos pero uno tras otro uno tras otro eran muchos y es que más de 40 disparos habrían percutado en esta balacera que atemorizó por completo a los vecinos de la granja tras ella cuatro jóvenes fueron hallados fallecidos al interior de un vehículo un vehículo impactó contra la barrera de contención de la caletera Américo de Espuccio según los primeros antecedentes hay impacto de bala en el vehículo los cuatro ocupantes del vehículo fallecieron todos ciudadanos chilenos de no más de 30 años que al parecer regresaban de una fiesta en espacio riesgo según sus familias hasta ahora la única pista son las imágenes de una cámara de seguridad que posicionan a un hombre percutando disparos hacia el lugar donde quedó el auto de las víctimas él aborda un vehículo pero se da a la fuga ese vehículo en dirección contraria a la que se encuentra el vehículo que tenemos acá el sujeto que se capta en las cámaras efectuando estos disparos en dirección hacia donde tenemos el vehículo tenemos que corroborarla con el desplazamiento del vehículo por esta calle es decir no existe claridad en la dinámica de los hechos ya que se desconoce la identidad del tirador y además porque 13 de las víctimas tienen impactos balísticos en su cuerpo mientras que el cuarto ocupante del vehículo habría fallecido por lesiones atribuibles al choque con la barrera de contención empezaron como a las 3 de la mañana porque yo vi la hora cerca de las 5 de la mañana pasaron las 5 de la mañana yo abriendo a entrar en mi pie sentía gritos pero más allá no sé porque yo no salí porque a uno le da miedo otra de las hipótesis que se investiga es que se habría producido una riña anterior en las cercanías del sector al parecer en algún recinto clandestino fueron como tipo metrallera que iban y venían o sea era demasiado fuerte y hay como una casa que en las noches los chicos toman van a tomar algo compartir por el momento no tenemos antecedentes fidedignos y corroborados respecto del lugar de donde ellos se encontraban o se dirigían nuevo delito violento que genera conmoción en la ciudadanía algo que fue evidenciado en una encuesta de criterio publicada esta jornada que señala que el 60,4% de los consultados cree que en términos de delincuencia la situación de Chile está peor o mucho peor que otras naciones de Latinoamérica están exportando crímenes hacia acá que antes acá no se conocían cuando yo llegué era como todo más tranquilo por otra parte el 55% cree que el país está peor o mucho peor que el resto de América Latina en términos de violencia sin embargo según un estudio realizado por Insiccrim fundación dedicada al estudio de amenazas para la seguridad en América Latina y el Caribe Chile tiene la tasa de homicidios más baja de la región por 100.000 habitantes una percepción que no concuerda con las cifras este tipo de delincuencia que es mucho más violenta a lo que uno estaba acostumbrado causa estas percepciones de que el país es el más violento de la región cuando objetivamente no lo es las cifras indican que no lo es percepción errada que se acrecienta cuando ocurren este tipo de delitos esta vez lamentablemente fueron cuatro los jóvenes fallecidos mañana habrá una nueva reunión de la mesa política que busca un acuerdo para intentar definir el órgano que pueda escribir una nueva constitución esto en medio de críticas cruzadas porque la semana pasada se esperaba que los partidos políticos pudieran al fin llegar a un acuerdo que parecía inminente y finalmente no se alcanzó tres meses de conversaciones que hasta ahora no han tenido ningún resultado propuestas van propuestas vienen ningún sector conforme y este domingo por primera vez en el último trimestre del año irrumpen la escena política mediática el excandidato presidencial José Antonio Kast para hacer una dura crítica no puede ser que las personas que son los líderes nacionales de los distintos partidos políticos en cien días no puedan llegar a un acuerdo hoy día Chile no tiene como necesidad urgente una nueva constitución descartó de plano todas las propuestas que se vienen discutiendo y desahució el acuerdo las reacciones no se hicieron esperar sería un gran error hoy hacerle caso al partido republicano que por lo demás está por mantener la constitución de Pinochet y retirándose de las mesas cuando hay algo que no les parece en lo más mínimo yo lamento que el señor Kast se quede anquilosado en una política no solo que se hizo en dictadura sino que además reduce la posibilidad del Estado de acompañar a los ciudadanos yo no estoy de acuerdo con José Antonio Kast creo que hay que tratar de llegar a un acuerdo ahora ya todos hemos cedido hemos avanzado volver a retroceder a postura inicial incluso la nuestra creo que sería no sería de buen gusto declaraciones que se dan justo el día que se cumplen nueve meses desde que el presidente Boric llegó a la moneda periodo que en su mayoría según Kast se ha dedicado al proceso constituyente que no ha habido gobierno porque tuvimos un jefe de campaña de la constitución durante un periodo importante casi seis meses yo le pediría al presidente que se dedique a gobernar mi impresión es que después del plebiscito de salida se ha retomado agenda sin embargo una evidencia de que todavía el tema el tema constitucional y los temas del sistema político siguen siendo prioritarios es que el foco de la noticia sigue en la moneda recordemos que un gobierno entra con las prioridades y presupuestos del gobierno anterior por lo tanto el primer año es muy difícil instalarse este lunes los partidos tendrán una oportunidad más para aprobar sus voluntades las conversaciones por el acuerdo continuarán aunque las posiciones de los presidentes de las colectividades parecen no ceder y yo soy escéptico de que esta conversación pueda llegar a buen término por eso hemos planteado como última opción que si esta mesa política fracasa que sea la ciudadanía la que decida en un plebiscito de entrada el mecanismo por el cual debe continuar este proceso constituyente no, nosotros eso no está dentro de las posibilidades de Chile Vamos nosotros hemos planteado que además cualquier acuerdo requiere además ratificación en el parlamento por cuatro séptimos se destraba el acuerdo o sigue en punto cero este lunes lo sabremos miles de infracciones se han cursado en Santiago Centro debido a vehículos que están mal estacionados los conductores muchas veces dejan sus autos incluso en la vereda perjudicando a los vecinos y a los peatones que se mueven diariamente por la capital el informe es de Fernanda Siete de la mañana y los vehículos empiezan a llegar al centro de Santiago ocho de la mañana y las calles ya están prácticamente repletas algunos llegaron a tiempo y encontraron donde estacionar pero hubo otros que se quedaron sin esa opción que hicieron para entrar a sus trabajos decidieron dejar el auto en los lugares más impensados ¿Por qué se estacionó en la vereda? Por, porque en realidad le costó encontrar estacionamiento Sí, cuesta Y así durante toda la jornada al costado derecho de la calzada a la calle Arturo Prat mantiene todos sus espacios ocupados pero lo impactante no es eso sino los vehículos estacionados en plena vereda casi sin dejar pasar a los peatones En las mañanas en las mañanas prácticamente está todo esto lleno como que fuera parqueadero Estacionados en cualquier lado no vengan pasar a la gente molestan no están ni ahí con nada Incluso la ciclovía también se meten los carros por la ciclovía que bueno peligroso también Utilizando el lugar que le corresponde a los ciclistas pero también el de los peatones prácticamente una disputa territorial problemática que se produce todos los días en un sector altamente transitado del centro de la capital Según los vecinos y los mismos conductores los estacionamientos son escasos y sus cobros elevados situación que fuimos a comprobar efectivamente lo que adelantaban está ocurriendo en la lista de productos y servicios que han aumentado sus costos durante los últimos meses también estarían incluidos los estacionamientos públicos y privados del centro de Santiago ¿Cuánto salen las 12 horas? Entre 40 y 60 mil pesos dependiendo del turno 60 mil pesos diurno y 40 mil pesos nocturno Es el pago mensual que hace al menos un centenar de personas que llegan a trabajar al casco histórico de la capital y sus calles aledañas cifras que hace algunos meses eran inferiores y que se dispararon después de la pandemia eso porque en esos momentos se incentivó el transporte particular para evitar los contagios Yo me acuerdo que la primera vez que vine cuesta mucho menos 35, 40 esta vez cuando vine ya está más hasta 70 creo que está O sea pasó de 35 mil pesos a cuánto? Casi a 70 El doble Casi el doble Te mando algunas imágenes este es el cierre que nace súbitamente en Prat cuando comienza este nuevo edificio teniendo una vereda de 7 metros fácilmente nos dejan un metro y medio para circular a los peatones Aquí el panorama es diferente pero el escenario es el mismo en la vereda norte de la calle Tarapacá entre Serrano y Arturo Prat encontramos este edificio su ubicación es ideal para los cientos de santiallinos que llegan a trabajar a la zona el problema es que sus límites son según algunos exagerados En el caso particular de la calle Prat una vereda que trae 7 metros de ancho de repente se ve acortada a un metro y medio si volvemos y damos la vuelta hacia el oriente por Tarapacá lo mismo ahí se han apropiado de más de 7 metros de lo que se supone que es una vereda nueva Situación que se extiende por toda la cuadra son esas mismas calles las que además están repletas de vehículos por doquier así el día a día se complica para todos los residentes de la zona y también para quienes transitan por estos espacios reducidos Incluyendo un tarro de la basura y las tazas de los árboles o sea cualquier persona una mamá con un coche de guagua por ahí se ve apurada para cruzar Mientras eso ocurre los bocinazos se escuchan en el centro los tacos se hacen cada vez más extensos y los conductores siguen buscando dónde estacionar Aquí por la general todo el tiempo es así porque como esto es una zona comercial de venta de repuestos esto el tiempo es algo complicado no es un ratito no, no, no eso es todo el tiempo Conflictos viales que las autoridades intentan combatir pero los operativos de fiscalización no son suficientes para frenar a estos conductores instalados a su antojo Carabineros ya cursó más de 2.500 infracciones solo en el centro de la ciudad por vehículos mal estacionados Donde los vehículos se estacionan fuera de la salida de edificios o residencias vehículos que estacionan en calzos destinados para personas con movilidad reducida o también automóviles que estacionan sobre la acera Sumado a ello están las infracciones cursadas por el municipio de Santiago durante el 2022 Hacemos el llamado a la ciudadanía a que puedan respetar los espacios que son de las personas a que puedan estacionar en los lugares autorizados especialmente en los espacios subterráneos porque queremos que las calles queremos que las veredas puedan ser para la libre circulación de las personas Y mientras algunos reclaman por los precios y la poca disponibilidad de estacionamientos los expertos advierten que destinar más espacios para dejar los vehículos no es la solución El problema habría iniciado aseguran con la planificación urbana del centro de la capital Una solución podría ser promover el moverme de otros modos Moverse al centro en metro por ejemplo es súper eficiente y uno podría tratar de promover el tener estacionamientos más cerca de otras estaciones de metro Pero por ahora el llamado es claro Dentro de los derechos que tenemos como ciudadanos no está el derecho a estacionarnos Eso no es un derecho civil Eso no es algo que tengamos como garantía La verdad que si usted compra un automóvil usted tiene que ver los lugares habilitados para poder estacionarse si esos lugares no existen no puede simplemente invadir el espacio público Competencia por los espacios que se ha apoderado de Santiago Las autoridades insisten en que lo más importante es que al ser testigos de este tipo de conductas la denuncia se haga de forma inmediata Eso para evitar que siga ocurriendo Esta semana el Banco Central anunció que habrá una recesión económica para comienzos del próximo año y que también la inflación en los próximos meses podría ser mayor a la esperada Una situación que ha reabierto el debate sobre eventuales ayudas para los sectores más vulnerables y para la clase calle Una noticia lamentable para el bolsillo El Banco Central proyectó una recesión para el primer trimestre del 2023 y una inflación mayor a la esperada algo que golpearía nuevamente a la clase media que ya espera medidas por parte del gobierno para lo que se viene Urgente el sector retiro Se un IFE para universal para todos ¿Sí? Sí Ya no ha habido suficiente retiro y en verdad no sabría decir que otra solución hay Porque no todos creen que un nuevo IFE o retiro sería una buena política pública pero sí buscan medidas Tener mayor empleo Eso de todas maneras sí porque al final el IFE o algún apoyo económico te dura un momento Una motivación para trabajar para esforzarse como más motivación para el empleo para que la gente pueda amortiguarse Según economistas las cifras son preocupantes sobre todo del IPOM Si hace tres meses el Banco Central estimaba que el PIB caería entre el 1,5% y el 0,5% En este informe se indica que podría ubicarse en el rango del 1,75% a 0,75% El próximo año no va a tener igual suerte Vamos a sufrir justamente de una contracción de entre menos 1 y menos 2% en donde el mercado del trabajo será el más afectado Un contexto donde hasta el momento el paquete de medidas económicas para el 2023 no ha sido anunciado pero sí se han tomado medidas como la extensión del IFE laboral Está contemplado también en el presupuesto del año 2023 poder seguir apoyando la formalización en el empleo a través de la extensión del IFE laboral Pero a la vez existen distintas visiones respecto a qué debería tener el aún no anunciado paquete de medidas económicas 2023 Ayudar a la clase media a los sectores vulnerables a mitigar el alza en el costo de la vida pero al mismo tiempo cuidando la responsabilidad fiscal Que todas aquellas familias inscritas en el registro social de hogares reciban de vuelta en sus cuentas la devolución del IVA en alimentos Poder tomar medidas particularmente en materia de empleo y de crecimiento económico Solicitaremos al gobierno que entreguen el IFE universal que fue tan útil en los tiempos de pandemia Opiniones variadas de posibles medidas que debería tomar el gobierno ante la recesión anunciada por el Banco Central que vendría a comienzos del próximo año Un sujeto cobró dos mil pesos a una pareja que se estaba estacionando en el barrio Bellavista supuestamente para cuidarles el auto En cambio el hombre rompió una ventana y les robó sus pertenencias son hechos son hechos que lamentablemente se han repetido en este sector de Santiago ¿seguro no tiene verdad? ¿algo más que le falte? ¿algo más que le falte? ¿no tomó nada? ¿algo más que le falte? 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 la cartera imágenes trabaja como cuidador de autos de manera informal se había comprometido a cuidar este vehículo negro por la suma de dos mil pesos sin embargo no cumplió su rol cuando los dueños volvieron para retirarse del lugar se encontraron con que el vidrio de la ventana estaba roto y que le habían robado sus pertenencias la persona que me cobró dos lucas puede ser uno flaco algunas cosas que estaban tiradas como una cartera que nos robó y seguramente abrió el auto porque hay una cartera y encima en el fondo fue lo que nos robó algo de dinero robo que fue captado por las cámaras de seguridad de la municipalidad de providencia que muestran el momento exacto en que este supuesto cuidador rompió las ventanas del auto con una piedra para robar todo lo que se encontraba en su interior luego intentó huir tras el robo se llevó las pertenencias de sus víctimas recorriendo todo el barrio bellavista creyendo que se había salido con la suya sin embargo no se había dado cuenta que las cámaras de televigilancia lo siguieron a cada momento logrando dar con su detención nuestros operadores cámaras coordinan con la gente en terreno llegamos al lugar se procede con la detención y ahí fue lo curioso que nos enteramos que él era el cuidador ilegal de autos que esta otra persona había confiado en dejar su vehículo es paradójico el tipo que te cuida el auto el mismo que te roba en el fondo que te va a pensar que no vais a confiar en nadie últimamente sobre todo en bellavista modo de actuar insólito por parte de este cuidador informal de bellavista que muestra una realidad que se ha repetido en diferentes comunas este año desde peleas con conductores por exigir montos impuestos por ellos mismos hasta acciones violentas por parte de estos supuestos cuidadores y problemas que tampoco son ajenos a la comuna de providencia menos en el sector de bellavista que ya está transformado en el día a día para sus vecinos para nosotros los vecinos que ocupan nuestro nuestras calles y veredas como si fueran un estacionamiento es muy complicado y es verdad que incentiva actividades y actitudes perversas que lucran mucho o sea se gana mucha plata con esos que cobran de dos tres cuatro lucas y están todas las noches o sea eso pasa no solo en mi calle sino que calles laterales ellos no cometen ningún delito al estacionar un vehículo en vía pública sino que es una falta muchas veces hemos percatado que como muchos de ellos son personas en situación calle inspectores cursan la infracción pero el domicilio que registran no hay ningún domicilio físico ellos pueden dar cualquier dirección entonces cuando se hace la notificación de esta infracción en resumidas cuenta esto queda archivado porque no hay donde notificar a la persona una informalidad que los mismos conductores que llegan a bellavista ven con cierto recelo por lo que están tomando medidas preventivas por seguridad te ofrecen un servicio adicional que te ofrecen que te lo te lavan el auto que si no sé grabado de vidrio esas cosas trato estar lo más cercano del lugar donde voy a comer para poder estar siempre atento el del vehículo costumbre salir mucho dejar mi auto en la calle la verdad no es bien extraordinario si si trato de no hacerlo dejarlo con ellos trato de buscar un lugar establecido desde el municipio de providencia una de las medidas que han instaurado es reducir la mayor cantidad de estacionamientos en bellavista para frenar el negocio de los cuidadores informales a eso se le suma una nueva medida enfocada en seguridad nosotros estamos poniendo cada vez más cámaras en el sector de bellavista vamos a agregar 25 cámaras más por lo tanto muy pronto bellavista va a ser uno de los sectores más seguros por donde transitar pero si usted en el fondo confía en un cuidador ilegal se está exponiendo a este tipo de cosas sería ideal pero como son ilegales estos tipos que generalmente lo van a fiscalizar y van a volver y van a estar así en el fondo ojalá como con esto la idea es que la gente lo reconozca y no lo dejen con ellos que a lo mejor a mí me pasó pero que no le vuelva a pasar a otro más una preocupante realidad frente a estos cuidadores de autos informales que en muchos casos se aprovechan de la gente para delinquir más de 40 personas denuncian que una agencia de viajes les canceló al último momento sus vacaciones y hasta ahora ni siquiera han podido recuperar su dinero están planeando una demanda colectiva yo debería hoy día haber estado en puerto natales y estás acá en santiago y hoy día estoy acá en santiago maría soledad rojas no está ahora en el lugar de sus sueños las torres del paine porque asegura que la agencia donde contrató las vacaciones canceló a última hora su reserva y no ha tenido una respuesta para agendar otra fecha o para acceder a la devolución de su dinero el precio accesible fue el gancho para decidirse por la agencia ella pagó un millón seiscientos mil pesos a través de facebook o de instagram una de las dos redes sociales vi paquetes turísticos cierto para vacaciones que me parecieron con un precio bastante atrayente me comunico con la agencia multiviajes a dije yo aquí está está el viaje para las vacaciones en pandemia ella iba a viajar antes pero por la pandemia y cuarentenas el viaje fue reprogramado para este fin de semana sin embargo nunca le enviaron la confirmación de sus pasajes en ese momento sus vacaciones de ensueño se esfumaron cuando empiezo a ver que no hay respuesta que no hay respuesta y que solamente hay evasivas 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 por parte del ejecutivo y que le traspasaba a otro la responsabilidad y ese otro no tenía ni cara ni nombre ni nada al comenzar a indagar sobre la agencia se dio cuenta que había más de 40 personas la mayoría de regiones en su misma situación formaron un grupo de whatsapp y ya estudian una demanda colectiva para recuperar los dineros que en total sería más de 40 millones de pesos contraté un tour europa romántica en un ciber day en el año 2020 para salida de junio 2022 el tour era para siete personas y cada pasajero constaba un millón 985 mil pesos y en la actualidad solicito la multa de un viaje que nunca efectuamos por un millón 181 un sueldo que no me han querido devolver por cerca de un millón de pesos y dos viajes que tengo en el entretanto varios de los pasajeros aseguran que una de las alternativas para devolver el dinero es a través de múltiples cuotas cuando ellos pagaron al contado aún así dicen que no concretan los pagos cuántos pasajes venden que no prestan el servicio como fue mi caso y después se toman tres meses seis meses años para devolver en los casos que son millones es que con esa plata ellos trabajan con la plata nuestra ellas debieran distinguir primero si están frente a una empresa legalmente constituida que está funcionando que sigue prestando servicios y si ese fuera el caso debiesen recurrir a la ley del consumidor por infracción a esta ante el juzgado de policía local respectivo a través de una conversación telefónica el representante legal de multiviaje y sea jose gonzález señaló que están haciendo todos los esfuerzos pertinentes para devolver a todos y a cada uno de sus clientes lo deudado agregó que están con sus oficinas abiertas para atender a sus requerimientos vamos a una noticia más alentadora que tiene que ver con la ciencia con la exploración del espacio porque hoy la cápsula orión de la nasa atravesó la atmósfera de nuestro planeta y cayó en el océano pacífico esto como el fin de un viaje sin tripulación alrededor de la luna con esto termina con éxito la misión inaugural del nuevo programa lunar de la nasa artemis 1 recordemos que esta cápsula fue enviada el 16 de noviembre hubo 25 días de viaje en el cual llegó a la luna órbitas alrededor de la luna y hoy volvió de manera exitosa y controlada a la tierra la misión tenía dos cometidos importantes primero demostrar que podían enviar astronautas al espacio de manera segura y por supuesto confirmar que también podrían traerlos de vuelta sin complicaciones esto como los primeros pasos para la misión que podría devolver a un ser humano a la luna y por primera vez en la historia llevar a una mujer a nuestro satélite natural y después de varias semanas prácticamente en silencio jair bolsonaro volvió a aparecer públicamente no reconoció de manera explícita su derrota y la victoria de lula en las últimas elecciones presidenciales solamente dijo que el resultado de la elección duele en el alma nada se pierde el único final es sólo la muerte esas fueron las primeras palabras de jair bolsonaro después de 40 días de su derrota en las urnas dijo que el resultado duele en el alma quienes deciden mi futuro son ustedes quienes deciden por dónde van las fuerzas armadas son ustedes quienes deciden por dónde va el congreso y el senado también son ustedes una vez consumada la victoria de lula en las elecciones la atención se apoderó del país luego del silencio que fuera la consigna en la interna del mandatario derrotado habló casi 48 horas después sin admitir en ningún momento el triunfo de su oponente luego manifestaciones en las calles de bolsonaristas quisieron prever un escenario de inestabilidad bolsonaro habló días más tarde para tratar de aquietar las aguas pero nunca se atribuyó responsabilidad en las protestas solo queremos libertad y respeto a la constitución el pueblo brasileño merece esto merece ser libre y estamos aquí para ser libres eso es todo nada más sin violencia paz y familia hace algunos días y después de semanas en las que sus apariciones públicas se redujeron al máximo volvió a aparecer en una ceremonia de entrega de reconocimientos militares no habló pero la imagen valió más que mil palabras y ahora a menos de un mes de convertirse en expresidente vuelve a hablar en público aunque no reconoció cómo era de esperarse la victoria de lula las fuerzas armadas son el último obstáculo para el socialismo las fuerzas armadas estoy seguro están unidas en paralelo avanza la transición y lula anunció sus primeros cinco ministros hacienda jefatura de gabinete justicia y seguridad pública defensa y relaciones exteriores con escasos días para la ceremonia de cambio de mando en brasilia resulta difícil creer que la tensión existente desde las pasadas elecciones pueda aminorar después del 1 de enero bueno hemos tenido una jornada de calor extremo en santiago hasta hace poco rato la temperatura todavía estaba cerca de los 30 grados hoy la máxima en la capital llegó a los 35,7 grados haciendo sentir el calor desde muy temprano en la mañana y hasta la noche las familias buscaron las mejores opciones para refrescarse entre las piscinas o el mote con huesillos meteorología dice que los próximos días las temperaturas máximas van a continuar muy altas por encima de los 30 grados bloqueador mote con huesillo piscina como enfrentó el calor apenas las 10 de la mañana ya el termómetro marcaba 26 grados en santiago olvide entonces el café del desayuno quizás este jugo de mote con huesillo es más fresco más que estudiado mire viene más que preparado esto y poner el hielo ahí para mantenerlo heladito secreto pero no puedo decirlo no sería secreto lo que no es secreto es que este domingo ya estaba anunciado que tendría altas temperaturas en la zona central siendo su pique entre las 4 y 5 de la tarde para algunos la única opción fuesta eso y así lucía la piscina tupagüe de cerro san cristóbal que ya se encuentra totalmente disponible para los que buscan refrescarse sobre todo con estas altas temperaturas que se esperan para hoy lo más ideal es estar fresco y que más que esta piscina tenemos desde antes así es que no tenemos piscina en la casa por ahora así que nada más que ni para acá ni calor sentían por el fresco del agua lástima para los que no podían disfrutar de ella tanto fue el calor que hasta nuestro camarógrafo no se aguantó pero mire esto teniendo el mar frente a ellos en viña del mar algunos optaron por aprovechar las piletas en el borde costero para refrescarse instalando carpas hasta jugando tenis cualquier manera era ideal para refrescarse yo vengo de calama entonces estoy un poquito acostumbrado al sol pero el calor ha estado insoportable mucho tratamos de ir a la piscina todas esas cosas en la ciudad del factor cemento hace que las temperaturas incluso pronosticadas aumenten uno o dos grados más por eso opciones como estas piletas de aguas danzantes en el parque araucano se transformaron en una opción ideal este domingo ahora esto se transforma en problema cuando las opciones para refrescarse no son aptas para el baño así estaba este domingo el parque de los reyes en la comuna de santiago su laguna lo convierte en una tentación para aquellos que buscan capear el calor pero no es una zona apta para el baño pero la pregunta del millón es si aún faltan 10 días para el verano es posible entonces que estas temperaturas sean aún mayores nosotros esperamos que el número de olas de calor continúe aumentando progresivamente en las próximas décadas hasta que detengamos el calentamiento global desde meteorología señalan que el verano tendrá temperaturas mínimas por sobre lo normal así también lo serán las temperaturas altas pero como se vendrán los próximos días seguirá subiendo el termómetro temperaturas bastante altas hasta el día martes o sea en la semana no hay no se espera que baje no 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 vamos a tener 32 grados fácilmente de aquí al día sábado y por las noches tampoco bajará tanto la temperatura sobre 25 grados ha registrado este fin de semana a las 10 de la noche ventana abierta y ventilador nada más no hay otra forma de poder cambiar el calor en la noche porque no podemos estar bajo el agua tampoco a buscar entonces las mejores opciones para que el calor no lo haga pasar un mal día la siguiente historia nos lleva al sur del país porque cinco meses cumple ya desaparecido un joven universitario su familia desde los ángeles pide ayuda y denuncia que las autoridades los han dejado solos en la búsqueda llevan cinco meses de angustia y el viernes pasado sus familiares amigos y cercanos salieron con su foto a las calles a recordarlo él es jose luis ribera sandoval un joven estudiante extraviado desde el 13 de julio en la ciudad de los ángeles el 13 de julio como las 4 de la tarde me llama su mamá y me dice que josé luís no llegó a al examen y y lo asustamos porque siempre se se arrancaba solo perdía pero siempre hacía por el día o sea desaparecía a las 3 la tarde y lo que llama a las 2 3 de la mañana josé luís cursa el último semestre de la carrera de contador auditor en la universidad santo tomás ese día debía recuperar un examen pero nunca llegó su familia preocupada y por su cuenta comenzó a solicitar cámaras de seguridad y logró establecer su ruta en esta foto se le ve comprando en una farmacia sus medicamentos ya que padece depresión endógena minutos más tarde ingresó a este negocio donde pareciera comprar una botella de whisky y cigarros el último registro que hay es este vídeo en que toma un minibus con destino a huepil se me pueden pasar muchas cosas por la cabeza pero yo pienso todavía que lo vamos a encontrar con vida siempre sueño con él y todo eso que sueño en el río ojalá lo encontrarán para todo descansar porque un sufrimiento muy grande la familia también averiguó el nombre del conductor del bus que les indicó que josé luís bajó en el puente reñico el apoyo técnico de la pdi llegó recién la última semana de julio periodo en que se hizo un rastreo exhaustivo del lugar con personal especializado no hubo pistas operativos técnicos después de 30 julio no existieron tuvimos reuniones con la fiscal se nos prometió ayuda y no llegó incluso se nos preguntan nos llaman si es que no hemos nosotros hemos tenido novedades cuando nos debería ser al revés la tristeza la pena ya es muy grande la ausencia de él si ella se hace insostenible necesitamos apoyo de autoridades para poder encontrar es la súplica de una familia que pide ayuda para encontrar a su hijo desde la fiscalía local de los ángeles no obtuvimos respuesta sin embargo en la pdi explicaron que se está trabajando en la presunta desgracia de josé luís y se siguen haciendo diligencias este domingo en reportaje a fondo investigan posible crimen por encargo en homicidio de ex concejal se estima que es un sicariato tiene dudas sí sí porque acá en nancagua nunca había ocurrido más encima le queman su casa para para que para despistar que hay detrás del brutal ataque que tienen alerta a toda una comunidad era un buen chiquillo para mí era un buen chiquillo buen amigo conocido aquí este domingo en report y le visión noticias les recordamos que a partir de las 10 de la noche chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años un brutal ataque terminó con la vida del ex concejal de nancagua luís lizana quien fue apuñalado dentro de su casa a la que luego le prendieron fuego camilo zavala nos va a mostrar en el siguiente informe material inédito con el que está trabajando la policía para intentar dar con los autores de este crimen pero buen chiquillo para mí era un buen chiquillo que hay detrás de la muerte del ex concejal luis lizana y nos muestra hijos un hombre sano tranquilo alegre misteriosamente cuando el reloj marcaba las 3 con 20 de la mañana la luz de toda esta calle se cortó hasta ahora hay dos líneas investigativas y una de ellas está tomando cada vez más fuerza se descarta un sicariato no se descarta se estima que es un sicariato más encima les queman su casa para para que para despistar en la pasible ambiente de esta comuna de la región de higgins está fracturado el crimen de un querido vecino quien también fue concejal mantiene en vilo a la población los invito a que me apoyen necesito todo su apoyo para que lleguemos al consejo municipal el caso es un enigma y este tablero de energía que parece tan irrelevante podría conducir a una hebra esencial de esta investigación porque hola qué tal amigas y amigos les habla su candidato concejal luis lizana guerrero luis eduardo lizana guerrero tenía 56 años ejerció como concejal de nancagua durante el periodo 2008 2012 postuló al mismo cargo en las últimas elecciones pero no logró los votos en paralelo siguió con sus negocios con eso según su núcleo cercano llevaba una vida tranquila y normal para presentarles que nancagua no más trámites fuera de nancagua notaría para nancagua magali era su vecina aún no logra digerir lo ocurrido un cabrón buena persona en las buenas y en las malas él si estuviera pasando algo pero él igual ayudaba todo era un buen chiquillo para mí era un buen chiquillo buen amigo conocido aquí ella no entiende quién o quiénes fueron capaces de protagonizar lo de la madrugada del 30 de noviembre día del que cuando aún no amanecía la comunidad tuvo un abrupto despertar la casa del ex concejal empezó a arder en llamas nadie entendía nada pero más allá del incendio de esta vivienda vendría de golpe la escena brutal que quedaría al descubierto con la llegada de los equipos de emergencia y de los familiares del dueño de casa la noticia iba a generar impacto y consternación los bomberos traten de ingresar especialmente en busca de la persona que vivía en ese domicilio se dan cuenta que ésta se encontraba fallecida y que al parecer las lesiones que se observaban eran lesiones mortales o sea que implicaban la intervención de terceras personas el otro era concejal fue atacado con un cuchillo y su cuerpo fue encontrado a centímetros del umbral de la puerta principal donde aún no había llegado el fuego él tenía distintos tipos de heridas en el cuerpo no claro él tenía heridas cortopunzantes que estaban en la parte superior principalmente del cuerpo y este incendio se habría generado posterior a esto exactamente el incendio se habría generado posterior al hecho actualmente se están realizando diligencias lo que se ha pesquisado es lo que de alguna forma la autopsia no ha revelado y que dice relación con a lo menos más de un sujeto que hubiera intervenido primero en el ataque a la persona pero por otro lado respecto de la forma en que hubieran ingresado al domicilio hasta ahí sólo hay claridad en dos puntos Luis Lizana habría sido embestido por tres desconocidos y habrían iniciado el fuego en una habitación para borrar toda evidencia el crimen habría estado planeado hay estas especulaciones en el sentido nosotros que tenemos dentro de lo formal es que en cierta hora se cortó la luz y aparecen tres personas accedimos a una de las últimas grabaciones que existen de Lizana aquí aparece afuera de uno de sus locales está ubicado en la principal arteria de acceso a la comuna su negocio era una importante fuente de ingresos ese y otros fondos no menores que recibía son un ítem clave de la investigación sus movimientos económicos podrían anexar al origen de este homicidio hemos revisado el historial de vida de la persona fallecida de su trabajo de la forma en que de alguna forma él recibía dinero no solamente por el carro comercial que mantenía en la ruta 90 sino también por otras actividades como banquetería a las cuales se dedicaba los fines de semana y ese otro trabajo lo desarrollaba en un centro de eventos ¿dónde estamos? estamos ubicados en la orilla de Lancagua y aquí había una propiedad precisamente de Luis, ¿no? de Luis Lizana él arrendaba la propiedad y tenía una casona de eventos que se llamaba Casona del Valle ¿qué hacía ahí? distintas ceremonias, matrimonios, bautizos, licenciaturas Oscar es taxista, trasladaba con frecuencia al ex concejal por varias comunas de la región de O'Higgins él recuerda la última vez que lo vio el mismo día que lo asesinaron a él en la tarde, a las 6 de la tarde, fue la última vez que yo lo vi con vida a Luis ¿usted lo trasladó? lo trasladé, sí ¿para dónde lo llevó? lo traje justo acá a la casona del Valle donde él se iba a entrevistar con unas personas que iban a evaluar un matrimonio con él y me hizo el comentario de que a la tarde me iba a volver a llamar para ir a dejarlo a su domicilio ¿lo llamó alguna vez? no, no me llamó, no me llamó más ¿le pareció algo extraño en él ese día? no, normal, andaba normal, normal, nada, siempre echando la talla, porque era bien alegre, bien alegre, muy caballero, a nadie molestaba este taxista tiene su propia hipótesis de lo que pasó con Luis Lizana, no deja lugar a dudas que podría tratarse de un crimen por encargo originado por un tema económico se estima que es un sicariato no tiene dudas de eso sí, sí, porque acá en Nancagua nunca había ocurrido eso, muerte así como la de Luis, ninguna más encima le queman su casa, ¿para qué? para despistar, para que no hubieran pista para la investigación fue matada, una cosa atroz ¿no se descarta un sicariato como dicen muchos vecinos? no se descarta porque de alguna forma lo que estamos trabajando es cualquier hipótesis que sea parte de lo que hubieran referido cualquiera de las personas que se le ha tomado declaración para poder dirigirnos en relación a una hipótesis, definir específicamente con cuál nos quedamos va a ser en definitiva el momento en que podamos dilucidar la identificación de estos sujetos que hubieran participado también en una de las líneas investigativas entonces sí, también pero tampoco descarta un robo con homicidio aunque es difícil comprobar si los hasta ahora desconocidos autores del crimen sustrajeron cosas porque casi la totalidad de la casa terminó destruida por el fuego una hipótesis puede ser el tratar de destruir cualquier tipo de evidencia que implique la participación de las personas que provocaron este hecho pero también implica la destrucción de otros bienes que desde el teléfono celular o hasta el dinero que pudiera haber tenido en el domicilio que son cosas que de alguna forma tampoco descartamos ¿el celular no apareció nunca más? hasta ahora no apareció el celular hola ¿cómo estáis? torcita, querida, mi amor que lo pases muy bien junto a los tuyos te quiero mucho ese es un audio de WhatsApp del último tiempo entre Lizana y su círculo cercano te adoro, te quiero un muy feliz día, un abrazo muy fuerte para ti te adoro su familia aún en shock solo espera que esto se esclarezca hubo o no planificación en la muerte del ex concejal cada información que aparece indica que sí aquí una prueba esta es la relevancia del tablero de energía para la investigación esto pasó cuando el reloj marcaba las 3.20 de la mañana de acuerdo a la investigación eran tres hombres dos de ellos se quedaron en esa plaza y uno que estaba vestido de blanco caminó precisamente hasta este poste y vino hasta este tablero donde cortó el suministro eléctrico a juicio de la fiscalía este solo hecho demostraría que los sujetos estudiaron las características del sector aunque los peritajes de la policía de investigaciones no arrojaron resultados de huellas dactilares los videos de las cámaras de seguridad de distintos vecinos que ya fueron entregadas a la PDI podrían ayudar a develar las identidades según los peritajes audiovisuales los tres hombres ingresaron por una puerta trasera y estuvieron alrededor de 50 minutos en la casa de Luis Lizara sí, casi una hora y ningún vecino escuchó nada hasta ahora solo se sabe que el ex concejal intentó defenderse lo que pasa es que lo único que nosotros podemos decir porque todo en materia de investigación en realidad y la PDI nos tiene así como bien distingidos de que él trata de operar resistencia él trató de defenderse porque también tiene algunas huellas de que él trató de que no lo asesinarlas en el fondo se baraja la hipótesis que sea un sicariato eso es grave es muy grave muy grave demasiado grave diría yo o sea, eso sería mucho más que el hecho en nuestra zona, en nuestra provincia no he escuchado que haya ocurrido alguna cuestión de ese tipo acá en esta zona ha sido tanta la conmoción que incluso la comunidad ha salido a la calle a protestar para exigir justicia la preocupación está latente por un posible crimen por encargo Luis Lizana tuvo una multitudinaria despedida los sentimientos de sus cercanos eran de tristeza, de dolor y de impotencia fue un ataque irracional yo creo que que tiene que haber sido esto por mandar por encargo no me explico un gallo tan sano como él tan bien educado tan caballero tan humanitario ¿por qué va a darlo así? vivía solo, no tenía hijos no había hecho una denuncia por amenazas su tiempo iba dirigido casi exclusivamente a los negocios el caso es un enigma necesariamente o deben haber conocido a la persona que aparece como víctima o deben tener algún antecedente específico para haber escogido ese domicilio pensamos como una hipótesis es el hecho de tener planeado la concurrencia del lugar pensando en el desarrollo de las actividades económicas que mantenía la víctima ¿cuál habrá sido la motivación de los agresores? ¿qué hay detrás de este homicidio? la investigación de la fiscalía deberá dar una respuesta a una comunidad que a partir de este hecho ve con menos distancia la posible llegada del crimen organizado Samsung presenta Tecno Noticias Quedan solamente dos semanas para la navidad y como todos los años los dispositivos eléctricos tienen un lugar entre los regalos más codiciados estas son algunas de las novedades que tiene el mercado en esta temporada navidad las más esperadas del año la navidad y son miles los que ya están comprando regalos para sus seres queridos audífono sí, para mi hermano que se lo merece sí, de hecho estoy evaluando alguno para mi hijo sí, ahora es mucho más fácil regalarle a las personas no sé unos auriculares sí, de hecho ya le regalé a mi esposa algo antes pero ya no es sólo comprar el producto que está en vitrina existen un sinfín de variedades para elegir de distintos colores formas y avances que se adaptan a la persona y sus gustos todos se quieren diferenciar de alguna manera quieren un color más femenino ya no es un color medio tosco ya no es negro el teléfono ya hay colores verdes colores bordeos bola purple, etcétera y si eso lo combinamos con el bus del mismo color con el reloj del mismo color podemos dar de verdad un ecosistema súper personalizado para cada consumidor personalizado en todo sentido por ejemplo Nicole es influencer de moda emprendedora y mamá y sus artefactos se adaptan en todas las situaciones que enfrenta bueno esto es uno de los colores del año estuvo de moda tanto en ropa como también en decoración hay cosas que se van como entremezclando en tendencia la verdad es que sí pero eso es un solo detalle no solamente como lo bonito que son los productos los elegantes los personalizables sino que también lo práctico finalmente prácticos porque todo está conectado y es más fácil acceder a cada dispositivo al completar el ecosistema digital y así empecé primero con los teléfonos me gusta además mucho el sistema android porque es muy cómodo es muy intuitivo y al final terminé teniendo absolutamente todo el ecosistema samsung relojes celulares tablets y notebooks que son compatibles entre ellos una navidad en la que muchos pensarán en dispositivos digitales a la hora de regalar samsung presentó tecno noticias vamos a revisar ahora el último balance de la unami sobre los incendios forestales en el país tenemos el siniestro altos de popeta en la comuna de melipilla consumiendo una superficie de 160 hectáreas al momento se reporta una persona lesionada el número de viviendas con afectación se encuentra en evaluación por parte de los organismos técnicos en terreno por otra parte en la región de valparaíso comuna de quintero el incendio forestal condominio las gaviotas se mantiene activo consumiendo una superficie de 140 hectáreas afectando nueve viviendas y un calcón en evaluación vamos ahora a catar donde roberto cox durante esta jornada estuvo reporteando una de las situaciones más polémicas del mundial que ocurre con las minorías sexuales en catar roberto vamos contigo con tu informe hola hola que tal muy buenas noches muy buenas noches a todos en sus casas nosotros acá en este tranquilo día domingo en catar día sin fútbol mañana lunes tampoco habrá partidos esperando lo que van a ser las semifinales tanto el día martes como el miércoles nos dedicamos entonces a reportear e investigar otros temas durante el día de hoy vamos a hacer referencia a la muerte de este periodista norteamericano Grant Wall quien ha reavivado la polémica sobre las libertades de la comunidad lgbt acá en catar y aprovecho también de entregarles un dato conocido hace muy poquitas horas distintos medios informan de la muerte de un segundo periodista Khalid al-Mislam quien ejercía como foto periodista en el canal qatarí alcaz tv aún se desconocen las razones de su muerte pero refiriéndonos a la muerte del periodista norteamericano hace un par de días atrás el mismo día de las semifinales entre argentina y holanda se ha revivado la polémica porque su hermano desde estados unidos ha dicho que lo han asesinado acá en catar y esto por portar en un partido en los primeros partidos de esta copa la bandera del arco iris en una de sus poleras un hecho que le valió la retención durante algunos minutos a la entrada del estadio es lo que denuncia al menos su hermano desde estados unidos pero se desconocen los motivos aún o las causas mejor dicho de su muerte tuvimos la oportunidad de hablar con un activista de la comunidad LGBT qatarí lo hicimos pero en una entrevista que él nos entregó desde el extranjero él vive en estados unidos porque nos dice que no puede volver al país por esta falta de libertades hacia las minorías sexuales escuchen bien en la siguiente nota las fuertes acusaciones que realiza este activista a la distancia porque volviendo de esta nota vamos a comentar las dificultades que tuvimos para poder realizar esta entrevista y con qué dificultades nos topamos acá en qatar no es posible ser un hombre gay en qatar no es posible no es posible no es posible estar fuera y feliz y seguro no es posible que sea que canal es este chile 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 y por eso la ley no me protege si algo me ocurre porque soy gay la ley no me protege nasser mohamed tiene 35 años es qatarí y hace 11 decidió emigrar a estados unidos en busca de mayor libertad hoy se desempeña como médico lejos de casa es el primer activista qatarí y según él el único que ha decidido hacer pública la causa de las comunidades LGBT en su país y es difícil porque como un hombre qatarí ciudadano tenemos muchos privilegiados muchos beneficios muchos beneficios y todo pero lo que voy a hacer con todo eso no 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 con la realización del mundial en qatar y la reciente muerte del periodista norteamericano grant wall en pleno partido de cuartos de final este ha sido uno de los temas más controvertidos las restricciones a minorías sexuales en el país organizador del máximo evento deportivo mi nombre es eric wall vivo en seattle washington soy hermano de grant wall soy gay días atrás grant había denunciado ser retenido a la entrada de un anterior partido del mundial por portar una polera con la bandera del arco iris según su hermano el periodista fue asesinado tras recibir amenazas de muerte lo cierto es que aún se desconocen las causas del malestar que comenzó a sentir grant durante los últimos minutos del encuentro entre argentina y países bajos tras ser asistido por paramédicos en la tribuna el periodista falleció no creo que mi hermano murió creo que fue matado y yo solo pregunto por nada tras lo sucedido en la comunidad LGBT qatarí se encendieron las sospechas desde mucho antes del mundial denuncian un hostigamiento de parte del estado lo que hacen es lo que hacen es lo que hacen es los que hacen los pasillos lo que hacen tienen que ver las posibilidades las monitorezaciones las calles las calles los que hacen la filtración las grupos Durante la realización de este reportaje intentamos acceder a testimonios de representantes de minorías sexuales en el país. Sin embargo, se nos negó cualquier entrevista por temor a represalias. Si dices algo sobre el país que va a arruinar su reputación, es considerado un crimen ciber. Y es una ley muy vaga, pero es otra razón por la que la gente no se siente seguro de hablar, porque muchas personas se han dado en problemas por crimen ciber y se han puesto en la cárcel. Y esto es en la Constitución en Qatar. En el inicio del Mundial, varias elecciones desistieron de usar un brazalete con la bandera del arco iris luego que la mismísima FIFA anunciara sanciones por hacerlo. Sin embargo, fue la ministra del Interior alemana Nancy Fasser la que terminó por exhibirlo, mientras la selección de su país decidió protestar de esta forma. En Estados Unidos, Nasser está preocupado. Teme que tras el Mundial los hinchas regresen a sus casas y los medios dejen de informar sobre la situación de su país. Noticias, ya viene un imperdible capítulo de Yo Soy. Muy buenas noches.